El nuevo comisario de seguridad, ayer escribíamos, debatíamos sobre lo que viene, sobre sus planes. Pues platícanos un poco, estimado como Jorge Andrés Huilo, bienvenido aquí al Proyecto Puente. Muchas gracias, Luis Alberto. Un saludo a ti y a todos tus redes escuchas. ¿De qué se trata esta nueva encomienda del secretario del ayuntamiento? ¿Ya coordinaba las tareas de seguridad también? Me tocaba coordinar algunas partes de seguridad. Yo me siento, quiero decirte, con un gran compromiso, con una gran responsabilidad y muy honrado de la confianza que tuvo en mi presidente. Lo decía ahorita, sabemos que hay un problema de delincuencia en Almosillo y vamos a trabajar intensamente con estrategia, con inteligencia. Pero también en el tema reactivo y coactivo. Y por otro lado, vamos a trabajar muy cerca de la ciudadanía, con comités de participación, abrirnos con las cámaras, con ONGs, con medios de comunicación. Para presentar una estrategia el 30 de junio, primero la voy a presentar con el Comité de Ciudadano de Seguridad Pública, con instrucciones del presidente municipal Manolo Acosta. Y después queremos abrirla y enriquecerla con todos los ciudadanos que quieran aportarle algo propositivo y realizable, sobre todo, dice Alberto. Entonces... ¿Viene un relanzamiento, entonces, dices? ¿Sería? Es fortalecer lo que se ha venido haciendo, es hacer estrategia y cerrar filas con las corporaciones, como lo hemos hecho, una excelente coordinación con el Estado. Bueno, ¿empezando por dónde? Bueno, primero por casa. Yo te quiero decir que ayer mismo cambiamos a los mandos. Hoy va a haber más cambios. Hicimos ajustes en la entrada y salida de los turnos para que la ciudad no se quede desierta. Y en ese sentido, son los primeros cambios. Ayer apenas que tomé... ¿Ayer mismo empezaste a cambiar? Ayer mismo. ¿A cuántos mandos? Cambiamos a cuatro mandos y hoy cambiamos a doce más. ¿Mandos? ¿Qué son? ¿Mandos medios? Es decir... Hay mandos que es el comisario jefe, es el supervisor general, supervisor de preventiva, supervisor de tránsito, director de tránsito. Y Janet, la directora de tránsito, se queda, ¿no? Se queda, pero... Además, son nuevos. ¿Todos? Todos. Muy bien. Es decir, solo se queda una y haces... Lo primero es, llegaste e hiciste una limpia. Pues... De mandos, ¿no? Sí. ¿Son qué? ¿Seis más o menos? Son cinco. ¿Cinco? Sí. Y se queda una. Así es. Y hoy cambiamos a los responsables de zona, que son los mandos medios. ¿Se van de la corporación? No, no, no. Se quedan, se remueven nomás. Lo relevan de su responsabilidad. Y empezamos con estos nuevos perfiles. ¿Qué otra cosa? Ya, ya de... Sigue. Bueno, bueno... El primer paso es, bueno, digo, ya por lo menos se manda el mensaje, te vas. Sí. O lo quitan. Lo segundo que te quiero decir es que hay una estrategia, hay un plan que vamos a reforzar y vamos a salir a dar resultados, vamos a tener indicadores muy puntuales, muy precisos, tanto en el tema de la preventiva como de tránsito y vamos a trabajar en base a resultados, que vamos, como te digo, a estar rindiendo de una manera transparente la ciudadanía, porque estoy, soy un convencido que la única forma para abatir el tema de delincuencia en Hermosillo es cerrando fila a sociedad y gobierno. O sea, yo quiero decir que el puesto de secretario que tuve, el comisario que tengo, ese se va a ir y no voy a perder la calidad nunca de ser ciudadano comprometido con Hermosillo y en ese sentido voy a poner mi empeño más para cambiar y para regresar a las familias de Hermosillo y la paz que tanto en el amor. ¿Cuál es el principal delito? Bueno, el que aqueja es el robo, yo creo que es el mayor problema, sin embargo, las llamadas más recurrentes en 911 es por violencia intrafamiliar. Pero si vemos, Luis Alberto, yo creo que todo incide en la convivencia diaria y son muchos detalles que yo le platicaba a unos compañeros la semana pasada desde casa, Luis Alberto. O sea, tenemos que regresar esos valores del Hermosillense, que somos hombres, digo, somos gente buena en Hermosillo. Tenemos que regresar esos valores a la casa y tratar, en el medio de lo posible, de inculcárselos a nuestros hijos porque el cristal, yo estoy seguro que es el foco rojo de Hermosillo. La dosis, como sabes, es muy barata, la adicción es muy fuerte y el cambio de conducta por los efectos del cristal es, pues digo, prácticamente le pierden miedo absolutamente todos los adictos. Por eso el robo, por eso los machetes, etc. Entonces, con la coordinación que hay en el Estado tenemos que atacar este tema del cristal, tenemos que irnos a la raíz, tenemos nosotros como padres de familia estar más conscientes de que es un problema muy fuerte, estar pendientes de las conductas de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, y por esa parte de la prevención, ¿no?, que es sumamente importante. Y el tema de la reacción, como te digo, el tema policiaco, pues tenemos la estrategia, tenemos una coordinación muy estrecha con el Estado, tenemos todas las herramientas para ser mucho más eficaces en el sentido de que tenemos el día, la hora y la colonia donde incide más el delito a determinados, determinados días. Entonces, vamos a implementar una estrategia mucho, muy puntual y vamos a generar unos cambios en los horarios de los policías. Bueno, más que en los horarios, el Estado de fuerza por, en base a la incidencia delictiva. Me dice Ceci Durán, ahora que está Suilo ahí, que me saque de la duda, ¿cuál es su experiencia en seguridad? No encontré su currículum en línea. ¿Qué le dices a, por ejemplo? Me tocó coordinar los esfuerzos, como te comenté al principio, Luis Alberto, de seguridad pública, soy en enlace del municipio en materia de seguridad, con el gobierno federal, estatal, y obviamente representar al municipal. Me ha tocado coordinar algunos operativos, pero más allá de eso, el compromiso, la responsabilidad y la entrega es lo que le va a dar un giro a esto. Y aparte, como comento, más que un tema reactivo y coactivo, es un tema de prevención y de apertura a la ciudadanía para mejorar las cosas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Danos un poco un diagnóstico, entiendo lo que viene, a lo mejor de ahí, por ahí debería haber empezado, pero ¿por qué se ha complicado? ¿Cuál es la versión oficial? Nosotros tenemos una, la ciudadanía, los expertos. ¿Por qué se ha llegado a este estado de cosas? Es el tercer director de seguridad pública. Bueno, yo, yo aquí no, 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 no estoy para juzgar, yo lo que sí te puedo decir es que. O lo que ha ocurrido, pues no vaya. Pues todo, todo. No se trata de personas por eso, pero. Sí, yo creo, bueno, soy un convencido que todo es perfectible. Yo estoy muy comprometido con Hermosillo, estoy muy comprometido con el presidente municipal Malora Costa. Y en ese sentido, Luis Alberto, lo que sí te puedo decir es que se va a sentir un cambio. Vamos a abrir la estrategia. Como te digo, aquí no hay nada que ocultar, al contrario, se trata de acercar a la gente para que participe con nosotros y cerrarle la puerta a la impunidad. Pero la situación todavía es salvable. La situación es decir, les queda un año, les queda un año. Yo decía ayer el voto de confianza, pues claro, no sabemos todavía, no podemos desacreditar lo que viene. Pero ¿qué se puede hacer en un año? Es decir, si hay todavía ese control de las cosas que podemos darle la vuelta a las cosas. Yo estoy convencido que sí, Luis Alberto. Yo estoy convencido y con mucho trabajo en la corporación, con mucho compromiso, con mucha disciplina y con mucho orden podemos ver el tema reactivo, pero también yo pido mucho la ayuda de la ciudadanía, la participación de la ciudadanía, el enriquecer las propuestas que se hagan en determinado momento de seguridad, que la conozcan y que en base a indicadores juzguen el trabajo que está realizando la corporación. Ya moviste los mandos, dices que es el robo lo que está que recomiendo. ¿Qué otra cosa esperamos? El secretario va a haber, no sé, los policías piden salario más digno también, hay pocos elementos. Bueno, no es un tema de policías y ladrones aquí. Yo sí estoy convencido que es un tema más profundo, como te comento, es un tema conjugado de valores, de drogas, de insensibilidad, de convivencia o de no convivencia con los vecinos. O sea, hay una, hay todo un, yo creo que hay un fondo, ¿no? Sin embargo, por la otra parte que me dices de los sueldos, del equipamiento, la corporación como nunca ha recibido equipamiento de primera calidad, uniformes que son detalles, pero cuentan muchísimo para el sentido de pertenencia del policía. Chalecos antibalas de primera calidad también, armamento, patrullas, los grados, que es algo muy importante para los policías, se otorgaron de manera transparente, con un examen de rendimiento físico y de conocimiento. Se dio un bono en Navidad parejo a todos los elementos. Hemos, hemos mejorado las condiciones, aunque hay mucho por hacer, pero estamos trabajando en mejorar las condiciones de los policías, porque también hay que decirlo como, como es, los policías son personas, son seres humanos, son padres de familia, son que van, salen en la mañana y se despiden de sus hijos y no saben si van a regresar, porque dan y arriesgan la vida por los hermosillenses. Yo desde aquí quiero reconocer a la corporación, yo les doy mi voto de confianza, ayer se lo decía a los mandos, y vamos a trabajar intensamente por recuperar esa paz que Hermosillo merece. ¿En cuánto tiempo veremos resultados ya? Bueno, ya estamos, por lo menos ya se está actuando, digo, celebro que se llegara a mover a mandos, es decir, que se note la mano de algo nuevo, ¿no? Es decir. Sí, Luis Alberto, mira, lo que te puedo decir es que yo me comprometí a presentar la estrategia el 30 de junio, el 30 de junio voy a presentar indicadores, y el trabajo va a estar reflejado en números, y pues los números son muy feridos, ¿no? Déjame hacerte comentarios, por favor, del auditorio, si me permites, porque hay algunos comentarios, a ver, me dice, bueno, bueno, a ver, a ver, desde Imuri, saludos, Felipe Negrete, Armida, a ver, a ver, a ver, me voy para acá, es un tan buen día, bueno, lo de Célida, Lucía Torrero, el cristal se debe atender como problema de salud y trabajar de la mano con la seguridad, hay que rehabilitar a la gente, le dice Alex Enríquez, pues qué caray, por eso estamos como estamos, yo no estoy para juzgar, dice el funcionario, pregúntale por favor, al comisario, si ahora sí van a llegar las patrullas cuando el ciudadano llame el 911, ¿qué le dice? Sí van a llegar, estamos, como comento, estamos generando una estrategia para tener el estado de fuerza con más presencia, vamos a hacer lo posible por bajar el tiempo de respuesta del 911, tenemos un promedio de 83% de efectividad, vamos a subirlo, ese es mi primer encomiendo encargado por el Maloro y vamos a trabajar en eso, en los despachos que sean mucho más rápidos y más eficaces en estos días. En nuestra colonia necesitamos, dice Colonia Altares, enlaces reales con la ciudadanía y no de papel, ¿qué le dices? Vamos, y la instrucción del presidente municipal, como comento, es estar cerca de la ciudadanía, sentir los problemas de todos como propios para entenderlos y así actuar de una forma mucho más pronta, mucho más sensible y mucho más rápida. ¿Si trae algún plan para combatir narcotiendas o solo viene a pasar Charola como mayoría de los servidores que han pasado por ese puesto? ¿Se preocupan? Bueno, la gente se expresa así, pero si la preocupación es el narcomenudeo vaya, ¿no? Que vemos, la misma Secretaría de la Seguridad ha habido, es decir, hay una presencia muy grande por la ciudad con eso. ¿Qué con eso? En ese sentido tenemos una mesa de coordinación, de hecho ahorita tengo una reunión con ellos, vamos a empezar a hacer operativos conjuntos, a seguir haciendo operativos conjuntos para combatir este mal que tanto aqueja los en los siguientes. Bueno, te agradezco mucho, ya estaremos en contacto, te pido mantenernos en contacto porque sé que estás muy ocupado, te agradecemos que acabas de tomar protesta, hemos analizado y que, pues, el éxito, el éxito, la verdad, porque si nos va mal, es decir, si le va mal a la autoridad, le va mal a los ciudadanos, entonces no queremos que vaya. A ver, un día no se entiende el plan específico para la seguridad, no ha hecho un plan de trabajo, ¿cómo se le va a medir su eficacia? ¿Qué le contestas? Tenemos un plan de trabajo que se va a presentar, como comenté, el 30 de junio, con indicadores muy puntuales, tanto en la policía preventiva como en la de tránsito. Te agradezco mucho, porque sé que andas volando, andas por todos los medios y eso, pero te pido estar en contacto, por favor, porque ya viste, hay mucha audiencia, es decir, la fuerza no pierde el noticiero. Así es, no, me queda claro, te agradezco mucho que me has invitado y estoy para servir. Éxito, en verdad, mucho éxito, te deseamos lo mejor, en verdad, gracias. Y tienes un gran vocero, yo le decía, tienes un gran vocero porque es un colega, le entiende muy bien, ha hecho muy buen trabajo, de veras, lo digo, es una tensión, faltaba ese brazo ejecutor, y yo creo que él te va a apoyar mucho en eso, en verdad. Estamos confiados también en él. Gracias. Muchas gracias. Sebastián, gracias, mi estimadísimo. Bueno, están actuando como mano dura, es lo que hace falta, felicidades, Arturo Aro, César Rodríguez, hay coordinación a los tres niveles, es lo que habló, Sergio Antonio Bustamante, ¿cómo se atreverá la sociedad a denunciar o colaborar si cuando lo hacemos nos dicen que atacamos a las autoridades? ¿Qué le dices al respecto? No, aquí hay una apertura, es el gobierno municipal y el del Estado, estamos receptivos, sabemos que hay un problema y no lo estamos evadiendo, al contrario, yo hago un llamado para que presenten denuncias, se les está dando seguimiento, y cualquier tema, yo creo que aquí lo importante y lo indispensable es que participe la gente, desde el poner denuncias hasta hacer propuestas, Luis Alberto, yo creo que es muy importante tomar conciencia y estar muy conscientes de que no nos puede rebasar la delincuencia. Tenemos que hacerle frente, tenemos que cerrar filas como lo estamos haciendo y tenemos que actuar de una manera firme, tenemos que actuar con toda la fuerza de la autoridad. Gracias, éxito, te agradezco mucho, como siempre.